Buenas noches, nos encontramos aquí en el católico Liceo de Palma del Río, donde dentro de unos minutos, Álvaro Díaz presenta su disco aquí en Palma del Río, con nombres de mujer. Nosotros vamos a intentar hablar con él, que nos cuente cuál es el alma de Álvaro Díaz. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Teatro Coliseo de nuestro pueblo Palma del Río, donde me encuentro muy bien acompañada con Álvaro Díaz. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes y a todos los televidentes de esta televisión, muchos besitos desde aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos encontrar esta tarde con nombres de mujer? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por este nuevo disco, que se llama Nombres de Mujer, porque casi todos los títulos del disco tienen nombres de mujeres. Hablamos de hacer varias versiones, como de yo Manuel Serrá, de Miguel Ríos, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer todo el disco entero con nombres de mujeres y hacerle un pequeño homenaje a todas las mujeres que me siguen, porque casi todo mi público son mujeres? Entonces queríamos hacerle ese pequeño detalle para ellas. Y bueno, después recorreremos también un poco mi trayectoria, desde que salí de Se Llama Copla, haremos algunas versiones de copla, haremos algunos clásicos de toda la vida y acabaremos un poco tocando nuestras raíces un poco de flamenco. Haremos unos fandangos, haremos unas milongas, haremos unas vidalitas, unos cuantos de cante flamenco para acabar, porque siempre yo realmente desde pequeñito lo que he cantado ha sido flamenco y siempre eso lo llevo dentro. Y en todos los conciertos tengo que sacarlo de alguna forma, entonces siempre acabo los conciertos con el flamenco, con nuestra música y bueno, la gente también lo agradece que somos de aquí y hay que apoyar nuestra música. Claro que sí. Alma. ¿Cuál es el alma de Álvaro Díaz? Bueno, la música sobre todo. Yo creo que yo estoy hecho de música, mi vida es la música y vivo y me muevo y actúo e incluso vivo de la forma que vivo también mi música. Entonces, Alma es también el single de este nuevo disco, que gracias a Dios es un tema también mío que lo he compuesto yo y he tenido la suerte de que nos lo han elegido de single y bueno, súper contento, súper satisfecho con esta nueva aventura que empiezo y ojalá salga bien. Claro que sí. Una gira que lleva ya de conciertos y que ¿dónde más podemos ver a Álvaro Díaz? Bueno, pues estamos aquí en Palma del Río, la semana que viene estaremos en Granada, de Granada nos vamos a Almería, a Berja, estaremos también en Estepona, estaremos en Linares, en Mérida, en Portugal, en Ciudad Real, estaremos también en Sevilla el día 23 de diciembre, te digo la fecha de los que me acuerdo, el día 23 de diciembre, estaremos también en Puente Genil, que está por aquí cerca, creo que es el día 6 de diciembre, si no me equivoco, en Puente Genil, en Martos también, en Jaén y bueno, cerraremos en Sevilla el día 23 y yo creo que es una gira muy completita, son 15 teatros lo que vamos a hacer de aquí a Navidad para presentar este nuevo disco y súper contento, la fecha que estamos, tener trabajito y poderlo hacer también en condiciones, en teatros bonitos como este, maravilloso teatro de aquí de Lora, pues la verdad que muy contento. Pues Palma del Río tiene muchas ganas de escuchar a Álvaro Díaz, hay gente en la puerta esperando a Álvaro y gana pues de envolverse en el alma de Álvaro y de ponerle nombre de mujer a esta noche. Claro que sí, pues yo encantado de estar aquí en Palma del Río, perdón, que venía acordándome, he pasado porque he pasado por allí y venía acordándome, pero perdón, de verdad que estaremos aquí muy a gusto, además yo he estado ya en este teatro cantando un par de veces y la gente de aquí de Palma del Río son súper cariñosas, nos han acogido siempre con los brazos abiertos y deseando de empezar ya. Pues claro que sí, ya queda en nada para que este concierto pues abra las puertas, este teatro y podamos deleitarnos con la voz de Álvaro. Álvaro, te deseamos lo mejor desde Palma del Río Información, la televisión de los palmeños y que disfrutes del escenario y que los palmeños disfrutemos contigo. Muchísimas gracias, eso es lo que tú has dicho, llevas toda la razón, que nosotros lo disfrutemos pero que disfruten también los que vienen a vernos, así que muchísimos besos. Muchas gracias. Muchas gracias Álvaro. Muchas gracias. 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 Gracias.